Hola, buenos días. Alcalde de Córdoba, querido José María, subdirectora de Protección de Patrimonio Histórico del Ministerio de Cultura, Elisa de Cabo, delegada de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía, Cristina Casanueva, teniente, alcalde y delegada del Casco Histórico, Laura Ruiz, autoridades y miembros de distintas instituciones públicas y privadas y gestores de patrimonio. Bienvenidos todos, bienvenidos a Casa Árabe. Es un placer para Casa Árabe poder acoger esta mañana tan especial para todos la celebración del décimo tercer encuentro de gestores de patrimonio mundial de España. Voy a ser muy breve, solo comentaros, como saben, Casa Árabe es una entidad pública que depende del Ministerio de Asuntos Exteriores y del Ayuntamiento de Córdoba, Junta de Andalucía, entre otras instituciones públicas, y estamos encantados en poder poner nuestro pequeño granito de arena en este evento. Tenemos el privilegio, si no lo conocen van a tener oportunidad durante las sesiones de conocer la casa, de estar en una casa restaurada en 2011, la Casa Mudéjar, restaurada por el Ayuntamiento de Córdoba y cedida a Patrimonio del Estado y a Casa Árabe como institución, en la que se realizó una importante obra de rehabilitación, intentando respetar al máximo la accesibilidad, objeto de trabajo de estos días. Aspecto que, evidentemente, consideramos que es esencial. No me extiendo más, solo quería darles la bienvenida a todos y agradecerles que estén aquí con nosotros. Laura, te dejo la palabra. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Javier. Alcalde de Córdoba. Bueno, pido perdón por la voz, pero es que tengo una faringitis horrorosa. Alcalde de Córdoba, Subdirectora General de Protección de Patrimonio Histórico del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Delegada Territorial de Cultura y Patrimonio Histórico en Córdoba. Coordinador General de la Casa Árabe, gracias por cedernos el salón y este lugar para el encuentro y para el trabajo que se va a desarrollar en estas tres jornadas. Presidenta de ICOMOS España. No sé si habrá llegado, pero sí, la tenemos. Muy bien. Representantes de 14 ciudades del Grupo Patrimonio de la Humanidad de España, especialmente a sus alcaldes de La Laguna y de Segovia. Cabildo de Córdoba, representante del Comité Español de Personas con Discapacidad, representantes de ONCE, de FEAFES, de CEAPAS, de PREDIF, de Síndrome de Down y representantes y gestores de los 48 bienes inscritos en la Lista de Patrimonio de la Humanidad de España. También saludo a los tenientes de alcalde y compañeros Isabel Albaz y Bernardo Jordano, técnicos del ayuntamiento que han organizado y han colaborado en este encuentro, especialmente a la Delegación de Inclusión y Accesibilidad, de Cultura, de Gerencia Municipal de Urbanismo, el Instituto Municipal de Arte Escénica y de mi propia Delegación de Casco Histórico. Muchas gracias a todos por su asistencia. Hoy se inaugura el decimotercer encuentro de gestores de patrimonio mundial de España. Muy recientemente hemos tenido otro encuentro, que ha sido el séptimo encuentro ibérico de gestores de patrimonio mundial, donde también hemos tenido la ocasión, pero en este caso, junto con Portugal, de poder tratar temas que también tienen que ver con la gestión del patrimonio. Sin lugar a dudas, no hay más que ver, como está la sala ahora mismo, los asistentes. Si no tengo mal el dato, somos 104 inscritos. Me parece que es un número importante, porque entiendo que estas convocatorias, desde luego, despiertan un interés extraordinario. El encuentro de gestores de patrimonio está promovido por el Ministerio de Cultura y Deporte del Gobierno de España desde 2007. A quienes damos las gracias por haber elegido Córdoba, que en la entrevista en la rueda de prensa que ha dado Elisa, pues realmente ha destacado el nivel que tiene Córdoba en accesibilidad. Y la verdad es que nos sentimos orgullosos, aunque también sabemos que tenemos que seguir trabajando en ello. Pues con esa periodicidad anual compartimos experiencias y conocimientos relacionados con la gestión de nuestro patrimonio. Esta vez, la ponencia marco que se presenta trata sobre la accesibilidad en el patrimonio cultural, un derecho de todas las personas. Y luego se pasará a presentar experiencias concretas en las que se abordarán los aspectos positivos y las dificultades que nos encontramos en la gestión diaria del patrimonio de la humanidad en cada una de las ciudades. La ausencia de accesibilidad es una de las más útiles formas de discriminación, por lo que los ayuntamientos tenemos la obligación de avanzar y lograr la normalización, la igualdad de oportunidades y la accesibilidad universal. Espero que este encuentro les sea útil y, después de un intenso trabajo, también puedan disfrutar del programa que le hemos preparado a todos, tanto de visitas como de paseos, por esta ciudad que, sin lugar a dudas, es maravillosa y acogedora. Entonces, bienvenidos de nuevo. Y ya le paso la palabra a doña Cristina Casanueva, que es la delegada territorial de Cultura y Patrimonio Histórico de Córdoba. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, buenos días, alcalde, subdirectora, coordinadora de la Casa Árabe, autoridades y gestores de patrimonio. En primer lugar, agradecer al ministerio por la invitación a hoy poder compartir unos minutos con vosotros y, sobre todo, porque durante estos tres días se va a poner el foco en Córdoba. No solo en Córdoba hablamos de patrimonio mundial, pero creo que también redunda en el resto de patrimonio, que, aunque no mundial, sí es muy rico en el resto de provincias. Toca un tema que es fundamental, que es la accesibilidad, un tema que en el patrimonio es de rigurosa actualidad y, aparte, es uno de los grandes retos que tienen las Administraciones cuando se intervienen. También creo que es un reto a batir por el tema de los profesionales, que son los que, al final, nos ayudan también a que esa accesibilidad pueda llegar a la práctica. Se ha avanzado mucho, pero también es verdad que queda mucho por hacer. Desde la Junta de Andalucía estamos dando los pasos y trabajando en esa línea, entendiendo que es fundamental la accesibilidad a la cultura en todo su espacio, no solo que muchas veces planteamos el tema de la movilidad, sino también el tema cognitivo, que muchas veces se olvida y es parte también fundamental de esa accesibilidad. Como decía, es una demanda social y en estas jornadas se pone de manifiesto que no es incompatible el patrimonio con la accesibilidad, que se puede preservar ese patrimonio y ponerlo en valor, con ejemplos de buenas prácticas que se van a ver a lo largo de estos tres días. Así que, esperando que sea una jornada fructífera y, una vez más, agradecer el que nos haya invitado. Bueno, muchísimas gracias para el Ministerio de Cultura y Deporte y, en concreto, para la Subdirección de Protección de Patrimonio Histórico, que represento con todas mis compañeras que están aquí también. Es un privilegio organizar este encuentro de accesibilidad y patrimonio mundial para todas las personas en una ciudad que es paradigmática, ¿no? Como he dicho en la rueda de prensa, no dicho por mí, sino dicho precisamente por los colectivos con diferentes capacidades y dicho también por PREDIF, por la Plataforma Estatal de Personas con Discapacidad, con la que hemos colaborado y organizado este encuentro y que nos vino a verificar que, efectivamente, el encuentro de accesibilidad se podía hacer en Córdoba porque era una ciudad accesible. Así que, bueno, empiezo dando las gracias a PREDIF, que ha sido nuestra colaboración en la mirada en la que hemos hecho este encuentro, que era especial, que queríamos que saliera bien, que las personas que pudierais asistir con diferentes capacidades estuvierais a gusto. Así que doy las gracias públicamente a PREDIF por esa orientación y por habernos también dicho qué visitas podíamos hacer que fueran accesibles. También doy las gracias, por supuesto, al Ayuntamiento de Córdoba porque realmente ha sido un apoyo muy fuerte. Llevamos meses preparando este encuentro que sabíamos que queríamos hacer con mucho amor y con todo el cuidado que requiere un encuentro de estas características. Y la verdad es que hemos tenido todo el apoyo, tanto por parte de la unidad de urbanismo, de gerencia de urbanismo, como por la unidad que tiene Córdoba, que la verdad es que es un lujo contar con una unidad de accesibilidad en una ciudad. Eso ya da buena cuenta del compromiso que tiene un sitio con la accesibilidad. Así que muchísimas gracias también a la Junta de Andalucía por estar aquí presente. Y a Casa Árabe, pues qué decir también, ya casi, como decíamos, Javier, es casi una segunda o tercera casa, porque no es la primera vez que hacemos un encuentro aquí, él lo sabe, que desde la subdirección queremos mucho a Casa Árabe. Ya hicimos el foro de patrimonio joven aquí, que fue también todo un éxito. Y ahora este encuentro con el que tenemos muchísimas expectativas. Daros las gracias también, sobre todo a todos los colectivos que habéis venido, representando a los colectivos con diferentes capacidades. La verdad es que para mí casi es emocionante este encuentro, porque llevábamos tiempo dándole vueltas a que realmente era una asignatura pendiente hacer un encuentro de patrimonio mundial y accesibilidad. Nuestra andadura en estos temas es muy joven. Como sabe Tatiana, la presidenta de Predif, es muy joven. Y bueno, yo siento si hay alguna cosa que realmente no sale todo lo bien que quisiéramos, porque no tenemos la experiencia de muchos años. Pero sí el entusiasmo por parte de la subdirección, como sabe muy bien Tatiana y saben los miembros de la ONCE aquí presentes, que tenemos. Esa sensibilidad por lo menos la tenemos. Y en ese sentido, bueno, empezamos trabajando con el tema de la función social del patrimonio, que creemos que es fundamental. El patrimonio tiene que ser un elemento de integración social, tiene que ser un elemento de inclusión social. Y en esa línea, desde la subdirección, estamos trabajando con una primera publicación que hicimos, que se llamaba Ciudades más sociales, patrimonio más social, que hicimos en colaboración con el grupo Ciudades Patrimonio Mundial. Esa primera publicación nos dio un diagnóstico y nos vino a decir que realmente sí, el patrimonio puede ser un elemento de integración y de inclusión social. No puede, es que debe ser. Es una obligación por parte de las administraciones. Y en esa senda organizamos también un encuentro en Cuenca, que fue decisivo, que se denominaba Patrimonio para todas las personas. Ahí, en ese encuentro en Cuenca, yo tuve la oportunidad y el privilegio de conocer a personas como Tatiana y a Jesús de la ONCE y, bueno, a diferentes personalidades que me abrieron mucho los ojos y que hicieron que siguiéramos trabajando en esta línea del patrimonio social y del patrimonio inclusivo. Y es por eso que este año hemos decidido, ya desde hace tiempo, no este año, pero bueno, este año acaece fundamentalmente, este encuentro dedicado a la accesibilidad y el patrimonio mundial. Es verdad que llevamos, como han dicho los representantes de la Junta y del Ayuntamiento, que el encuentro de gestores lo llevamos haciendo desde hace ya 13 años y con gran éxito. La verdad que eso es muy agradable ver que estáis aquí todos los gestores y que seguís con la misma ilusión con el que organizamos el primero y que hemos abordado diferentes temáticas, pero también han venido dadas, como decía la representante de la Junta de Andalucía, por la actualidad. Empezamos quizá con los encuentros hablando de lo que era la Convención de Patrimonio Mundial de una manera más didáctica. Luego hemos pasado también a hablar sobre la temática. Otros encuentros han sido sobre la educación y el patrimonio. Otros encuentros han sido sobre la participación de las comunidades en el patrimonio, sobre patrimonio y sostenibilidad. Pero este año, además, es que la Agenda 2030 lo dice muy claro. Es que las ciudades y los sitios históricos tienen que ser seguros, sostenibles, pero también inclusivos. Es decir, es que tenemos el mandato por todas partes. Y como luego veremos en el programa, es que además es un derecho. Entonces, bueno, realmente lo que estamos haciendo es algo que es un deber. O sea, no estamos haciendo nada que sea una cosa absolutamente accesible, que es una cosa que es una obligación por parte de las Administraciones. En ese sentido, el programa, que ya un poco Laura ha comentado, va dirigido a eso. Es decir, por un lado, hemos querido hacer alguna ponencia magistral que sirva de contexto a este encuentro, ¿no? Bueno, es la ponencia magistral de la accesibilidad de patrimonio para todas las personas. Y posteriormente vamos a hacer una mesa redonda con diferentes personalidades, los diferentes colectivos de personas con diferentes capacidades, para que ahí se pongan de manifiesto realmente cuáles son las necesidades por parte de vosotros, por parte de todos los colectivos. Ahí sí que me gustaría que fuera una mesa muy activa, muy participativa, en el que fuerais absolutamente sinceros. Porque, como he dicho también en la rueda de prensa, no se trata solo de decir lo bien que lo hacemos, sino precisamente de decir qué cosas no hacemos bien. Porque realmente estos encuentros, en todas las temáticas, lo que pretendemos es ser autocríticos. No tratar de venir aquí a decir lo buenos que somos y lo bien que lo hacemos, sino precisamente, efectivamente, habrá buenas prácticas, pero también hay muchas cosas que tenemos que mejorar y en accesibilidad muchísimo. Entonces, en esa mesa redonda sí que os pido, por favor, que seáis absolutamente sinceros, sobre todo los colectivos con diferentes capacidades, para que nos alumbréis y nos digáis hacia dónde nos tenemos que dirigir. Y luego, posteriormente, sí que, como ha dicho Laura, es verdad que vamos a tener diferentes presentaciones que hemos querido que sean de diferentes tipologías de sitios patrimonio mundial. La accesibilidad en sitios arqueológicos, la accesibilidad en monumentos, la accesibilidad en centros históricos, la accesibilidad en parques nacionales, para que esa riqueza que tiene nuestro país de diferentes sitios veamos cómo pueden ser accesibles, que ha sido una de las preguntas que también nos han hecho fuera, ¿no? Es decir, cómo podemos hacer accesibles sitios que son realmente complicados. Y es verdad, hay sitios que lo tienen más fácil y sitios que lo tienen más complicado. Y gracias a los colectivos que estáis aquí, que nos podáis dirigir hacia dónde podemos encaminarnos para mejorar esa accesibilidad, que a lo mejor creemos que está bien y vosotros de repente os decís, pues no, no está tan bien. Eso es lo que queremos que nos digáis, porque realmente, como digo, la subdirección de protección y los gestores somos muy jóvenes en este caminar hacia la accesibilidad. Y bueno, pues sin ir más lejos, yo creo que ya podemos dar paso a la primera ponencia. Muchísimas gracias y damos por inaugurada ¿O falta el alcalde también? Que tiene que cerrar. Me das permiso, ¿no? Es que realmente lo que me ha sorprendido y le he dicho al alcalde antes es que el alcalde se quedara el último. Por eso mi inconsciente me ha traicionado porque yo pensaba que en la casa quien tiene que inaugurar es siempre el alcalde, pero me han dicho que le dejaban para el final y cerraba. Por eso se me había hasta olvidado. Los misterios del protocolo, que son, eso sí que son inaccesibles. Pero bueno, muchas gracias a todos, muy buenos días. Y bueno, a mí me toca efectivamente, como ha dicho, por estas cosas cerrar. Y lo primero es daros la bienvenida a todos, especialmente a los que venís de fuera de Córdoba. Bienvenida a esta ciudad, luego me detendré algo más al final. Saludar a mis compañeros de mesa, a la teniente alcalde de Casco Histórico, a Laura Ruiz, al coordinador general de la Casa Árabe en Córdoba, a la delegada territorial de Cultura de la Junta de Andalucía y a la subdirectora general de Protección del Patrimonio Histórico, a Elisa de Cabo, a la que agradezco además las amables palabras que ha tenido también tanto ahora como antes en la comparecencia ante los medios de comunicación sobre nuestra ciudad y sobre la accesibilidad de Córdoba. Y cómo se nos presenta en Córdoba, cómo asumimos desde el Gobierno local este encuentro de gestores del patrimonio mundial. Pues esto lo asumimos como una oportunidad. Para nosotros es una oportunidad clave para analizar los proyectos de gestión de espacios patrimonio y humanidad y, en concreto, el futuro de la accesibilidad en estos espacios. Algo que, como ya se ha reiterado, nos preocupa especialmente en la ciudad de Córdoba. Es una oportunidad que vamos a aprovechar de una forma especial y os cuento por qué. Porque este foro anual de expertos que se organiza anualmente por parte del Ministerio de Cultura nos llega en el momento adecuado y en el momento preciso a nuestra ciudad. Justo en el momento en el que estamos iniciando los trabajos de redacción del futuro plan de gestión del casco histórico de Córdoba. Acabamos de crear una delegación de casco histórico, acabamos de constituir una comisión de trabajo y, por tanto, ese es uno de los grandes retos que tenemos para este mandato municipal y una de las grandes apuestas del futuro de nuestra ciudad. Un plan que se nos antoja imprescindible para proteger nuestro legado patrimonial y también clave para conciliar los usos que se dan en este espacio. Y esa es la razón de ser y la esencia de que hayamos creado una delegación de casco histórico en el Ayuntamiento de Córdoba. Proteger nuestro casco, proteger nuestro legado, hacerlo compatible con su uso diario y, sobre todo, hacerlo a través de la herramienta adecuada, que es ese plan de gestión del casco. Pero para que ese plan tenga éxito es fundamental escuchar o escucharos a los más de 100 expertos sobre patrimonio mundial que os reuní durante estos días en Córdoba. Es importante conocer modelos que han funcionado, también experiencias que no hayan funcionado tan bien y así poder abordar los retos que tenemos en el futuro. Nosotros siempre consideramos que es positivo y necesario sumar ideas, analizar los pasos a dar en los próximos años, para garantizar la protección de un patrimonio que hemos recibido de nuestros antepasados y que debemos cuidar para que lo sigan disfrutando las futuras generaciones. Hemos de proteger esos espacios, que son patrimonio de toda la humanidad, pero también tenemos la obligación de crear las condiciones para que sean zonas activas de la ciudad, porque necesitamos que ese casco histórico conserve la seña de identidad de sus vecinos, de sus comercios tradicionales y de las tradiciones que se desarrollan en ese espacio de Córdoba. Tenemos por eso una mesa de trabajo donde están representados todos los sectores vinculados al casco histórico y una mesa técnica a la que creemos que se sumen más instituciones y vamos a aprovechar estos días para así tratar de hacerlo, que nos aporten su visión y su experiencia. Porque defiendo que hemos de trabajar para que el patrimonio mundial, como reza el lema de este encuentro, sea accesible a todas las personas. Y permítanme que les traslade que ese eje de debate es, junto al plan de gestión del casco histórico, otro de los objetivos marcados por el Gobierno de Córdoba para los próximos años. Hacer de Córdoba una ciudad inclusiva y accesible con mayúsculas. Y por eso, efectivamente, también en este Gobierno del Cambio hemos creado una concejalía específica de inclusión y accesibilidad. Seguramente muchos de ustedes no me hayan escuchado nunca, pero quien me haya escuchado antes conoce que ya estamos trabajando ya en medidas que hagan más accesibles nuestra ciudad. Porque Córdoba somos todos y hemos de trabajar para que todos se sientan parte de esta gran ciudad. Y no podemos dejar de atender las necesidades de una parte importante de la sociedad, que necesita herramientas adecuadas para disfrutar de su ciudad y también de su zona declarada patrimonio mundial. Y en ese reto es en el que estamos. Estoy profundamente agradecido, y lo reitero ahora públicamente, al Ministerio de Cultura por traer a Córdoba este foro. Y, sobre todo, orgulloso de que lo haga porque entienda que Córdoba es una ciudad más accesible, especialmente en su zona patrimonial. Y muy agradecido porque nos ayudará de manera importante en la elaboración de nuestro plan de uso y de gestión del casco histórico. Y porque nos ofrece una línea de trabajo para los próximos años centrada en la accesibilidad, uno de los retos de la Córdoba inclusiva en la que estamos trabajando. Yo les doy la bienvenida a todos ustedes a Córdoba. Les deseo una jornada de trabajo lo más provechosa posible. También les deseo y les animo a que disfruten de esta maravillosa ciudad, de su cultura, de su arte, de su patrimonio, de su gente. Y sí decirles que para nosotros esto es una oportunidad y un lujo contar con sus conocimientos y su experiencia para poder trabajar por el futuro de Córdoba. Muchas gracias y, ahora sí, declaramos ya inaugurada esta jornada.